En este nuevo video que voy a hacer sobre el Huawei P9 voy a hacer un benchmark como habrán visto en los otros videos que acostumbro hacer para ver que calificación le pone a esta aplicación y poder compararla con las otras vamos, ahí está el Quadrant Standard vamos a hacer un poquito de foco Full, ahí va a marcar los 8 núcleos y bueno, mientras arranca les digo que ya hice este test y lo comparé con los otros que había hecho y le tengo que decir que me llamó un poco la atención porque este, el P9 superó, por poco, pero superó al Mate 8 al Mate 8 y la verdad que habla bastante bien de Huawei porque al lanzar este celular no se quedaron los laureles del Mate 8 sino que hicieron algo, sigue mejorando va este es un test rápido, ya lo deben conocer acá vamos a poner que sí ahí va a tirar el resultado y ahí puso, a ver si nos hace foco 39.760 y abajo, para tenerlo completo el total CPU 161.418 memoria, ahí tienen todos los datos 3D y todo bueno vamos a compararlo con los otros celulares mientras voy a poner un juego para mostrarlo como funciona en 3D vamos al foco esto de paso les digo que lo estoy filmando con el con el Huawei G8 comento esto porque hay veces que me preguntan con cual lo filmo también otra cosa que me preguntaron fue por qué, qué gracia tiene que salga el P9 si en Europa acaba de salir el P10 y la gracia es que acá Huawei se está poniendo las pilas y va lanzando nuevos equipos que por lo menos en el mercado local no estaban y seguramente el P10 va a llegar va a llegar en el transcurso de este año seguro porque está haciendo un éxito en todos los lados donde sale la venta así que acá no va a ser la excepción bueno de paso probamos esto un poquito para mostrar como rinde en 3D esta es la versión del Nova que es de poco que pesa poco igual como siempre digo en los videos que ya me habrán escuchado no tiene mucha gracia ver esto a través de la pantalla de YouTube pero bueno sirve para ver como se mueve la velocidad que carga y demás además jugar a través de la pantalla del celu con la que estoy filmando tampoco tiene mucha gracia pero epa bueno muy buenos gráficos este la verdad que es un juego bastante entretenido aunque otro que les recomiendo es el FIFA Mobile que está muy muy bueno que es eso bueno les digo el ranking mientras el ranking primero el P9 este primero el P9 que bueno el puntaje que vieron segundo lo tengo el Mate 8 o Mate 8 no sé como como les gusta llamarlo que tiene había sacado 32.414 puntos si ven lo del otro video lo van a poder chequear después en el tercer puesto vamos de mayor a menor el G8 este que está acá con el que estoy filmando filmando eso sacó 24.171 puntos o sea bastante bien en el cuarto puesto el P9 Lite en realidad tiene bastante lógica los puestos el P9 Lite con 17.357 y el quinto puesto el GW el Huawei GW que también había hecho los videos no sé si lo vieron el que yo llamé el hermano mayor del I6 porque fue el que le vino después con 11.256 y por último el el P8 Lite con 10.035 puntos el que les debo es el del Huawei Echo que voy a subir había hecho el video y no sé por qué no lo subí me olvidé de subirlo lo voy a subir después de este es otro celular que está bastante bastante bueno hice creo que había hecho un unboxing y y un poco la descripción después de estar probándolo un par de meses lindo celu que tiene la gracia de que es bastante económico con un plan creo que está entre los dos mil y pico tres mil ahora y cuando es el video estaba más económico y sin un plan creo que está entre los cuatro mil pesos ah eso es otra cosa el precio de este del P9 que muchos me lo están preguntando lo subí ayer el video del P9 y ya gracias a los cien y pico de visita que ya tuvo unas horas ni varios preguntaban por el precio y bueno consulté me puse a averiguar y liberado o sea que saben que liberado es más caro ronda los 14.500 pesos depende también donde lo compren pero y liberado o sea liberado siempre es un poquito más caro pero para que se den una idea los que tengo muchas visitas de España de México de 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 Ecuador por ejemplo y tal vez no entiendan un poco la relación del peso argentino pero para que se den una idea esta semana también salió el iPhone 7 bueno el iPhone 7 30.000 pesos o sea que el P9 este cuesta la mitad que el que el iPhone 7 pero hay que tener en cuenta una cosa el iPhone 7 30.000 pesos es una locura de caro es más decían que no eso habría que verlo pero decían que sale más más barato comprarse un pasaje de avión e ir a Miami comprarlo y volver y te sobra plata así que por el tema de los precios hay que ver no sé por qué no sé si lo vale también los 30.000 pesos del el iPhone es una cuestión de gustos y este 14.000 y pico que también no son 2 pesos pero si los comparamos con otros que están en el mercado como el 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 Samsung S7 que también salió y que hay que hacer acá ahí está el S7 que me tendría que fijar el precio pero seguramente está mucho más caro que este y no sé si lo supera tanto tal vez la cámara que filma en 4K y este no pero este tiene la gracia de la doble camarita que no la cambio por nada bueno entonces esos fueron el ranking de del Quadrant Standard vamos a salir de acá acá el ranking del Quadrant Standard espero que les haya gustado y les sirva para compararlo con con otros celulares hagan la prueba de hacer instalarse el Quadrant Standard que no pesa nada y hacer la pruebita ese examen que le hace la aplicación y compararlo con el celular que tengan o con otros celulares para comparar el puntaje de este del Huawei P9 tal vez lo ponga agrega alguna imagen acá con todo el puntaje o lo ponga en los comentarios y bueno no más subo un video saben que siempre trato de responder las preguntas que ponen y disculpen a los que no les respondo porque en videos muy muy viejos trato de de responder pero le doy más importancia a los nuevos porque es algo como que fresco bueno espero que les haya gustado este videito y nos vemos en el próximo chau